Excelente nivel de hacienda, como siempre, que bueno, nos levante entonces el ánimo y la puntería. ¿Para Palermo? Para Palermo, por supuesto, digamos, ya digamos, todos estos son prolegómenos de que vamos a tener una muy buena exposición, ¿no? Pero básicamente para lo que es el crecimiento de la ganadería en Argentina, que bueno, ya viene despegando, viene con el rumbo correcto, viene cambiando y la base para el cambio de producción, para el aumento de producción, está acá, ¿no? En estas vacas, en estos reproductores, que son los que nos dan la base genética para producir más, ¿no? Y allí, digamos, el panorama siempre viene mejorando. A ver, la ganadería, entonces, va encaminada, pero ¿se puede hablar de un buen momento o no llegó todavía ese buen momento? Bueno, se está rimando, me parece. El buen momento, digamos, hay que mirarlo también, digamos, en un proceso, ¿no? No en una fotografía de precios puntuales y de relación de insumos-productos puntual. El buen momento va llegando porque, de alguna manera, Argentina, uno ve que todavía tiene intacta ese prestigio de su carne en el mundo y, bueno, esa demanda, entonces, está allí, pujando permanentemente, está ahí santifecha. El gobierno, que de alguna manera, este cambio de rumbo que hizo desde que arrancó con volver Argentina al mundo, reinsertar la Argentina en el mundo, para la ganadería es fundamental porque allí están nuestros mercados futuros y potenciales para el crecimiento y ahí vemos que hay muy buen trabajo, se abren nuevos mercados, ya se sigue con la negociación de la Unión Europea para consolidar allí, digamos, una cosa que ya está bien firme, pero las nuevas posibilidades que da China como principal hoy consumidor de las carnes argentinas de baja calidad, pero ya con la posibilidad de que vayamos con carnes de mucho mejor calidad. Lo de Japón fue un paso muy importante porque, realmente, si bien es para la Patagonia, ya prontamente esperemos que se abra también para todo el resto del país, si son carnes de alto valor, tenemos, digamos, así, permanentemente, posibilidades ahora con Corea, bueno, se abren permanentemente mercados, así que ahí, digamos, y los mercados reconocen... Serán tan importantes. Reconocen, claro, reconocen la calidad de Argentina y nosotros somos competitivos en ese sentido, aunque tenemos que trabajar también internamente tranquilos adentro. Bueno, ahora está este cambio de, digamos, del valor del dólar, digamos... Y a mi bienes estos económicos, más allá del cambio del dólar, ¿en algo afectan al sector o no? Y bueno, el sector necesita siempre previsibilidad, que es fundamental, especialmente la ganadería, que tiene ritmos de inversión y de negocio que llevan años. Así que, digamos, estos golpes a veces a uno pueden beneficiar, pero mayormente afectan. Así que lo bueno sería que hubiera estabilidad y que a partir de ahí podamos planificar, entonces, certeramente. Bueno, claramente, para la ganadería, le va a dar al mercado externo, que estaba realmente complicado, a veces no estábamos pudiendo entrar en los mercados, le va a dar, de alguna manera, mayor competitividad. Y eso lo que hace es traccionar todo el negocio para arriba y siempre bajo la premisa que tenemos que entender muy claramente, que es que cuando producimos más carne para exportación, también producimos más carne para consumo interno. Entonces, de alguna manera, tiene que, ante mayor abundancia, tiene que mantenerse o incluso atender a bajar los precios internos. Entonces, no tiene que existir ese miedo, digamos, a que si exportamos, nos quedamos sin carne los argentinos y aumentan los precios. Aumentan los precios. Eso, digamos, no tiene que suceder porque, digamos, el buen negocio externo ayuda a complementar con el negocio interno. ¿Cómo tomaron los productores este rumor, en realidad, o trascendido, pero que se habló de la posibilidad de demorar la quita en las retenciones de soja? Y, bueno, con muchísimas sorpresas porque veníamos con el mensaje contrario, con la certeza de que veníamos por el buen camino, de la reducción de las últimas retenciones que quedan. Y, bueno, por supuesto, la conciliación de ya ese momento que vivimos cuando se sacaron al trigo, al maíz. Y, bueno, empezamos a revertir entonces las campañas de trigo y de maíz y empezamos a planificar con esta circunstancia de no tener retenciones. Así que, con mucha sorpresa y, bueno, pero con una reacción muy, muy rápida que tuvimos todos con la comisión de enlace en conjunto para, bueno, solicitar, digamos, aclarar esto. Pero, básicamente, decir lo que venimos sosteniendo, que es de la mano de esta política agropecuaria que nos inserta al mundo, que nos baja un poco el pie de encima, que realmente nos da condiciones de inversión, el campo responde rápidamente. Bueno, el producto de eso son dos cosechas récord con ese nuevo plan económico del gobierno de Macri desde que arrancó. Una tercera campaña fallida por unas cuestiones de clima, pero, bueno, acá estamos para este año para batir un nuevo récord. Y lo que queremos llevarle al presidente como mensaje, que es que estamos para una próxima campaña también récord. Es decir, el trigo realmente puede dar una sorpresa muy agradable este año, especialmente las regiones, digamos, donde se ha recuperado el perfil de agua, aparentemente viene bien el clima, y eso nos va a dar entonces la posibilidad de que hacia fin de año tengamos este verdadero motor del crecimiento, que es volumen, producción, dinero que se mueve en las regiones y que mueve la economía de las regiones, que es lo que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.